Música Siempre me verán santo como anda el águila vial Es que subí a las alturas para divisar el plan Me gusta ver para abajo los pajarracos volar Música Yo también fui pajarito, antes con ellos volaba Música Para subir las alturas siempre me sobraron Como solo me estorbaba la parte de su palma Música Hay las alturas, las burratas empaladas Música Pa' que le digo que soy, mi nombre no dice nada Soy el palito romero de aquella rica pesada Música Antes tenía mucha gente, según pa' que me quitaron Música 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 A los mal agradecidos que ven y se mantenían Música Música Los que mordieron la mano que rezaba su comida Que piensen que con un tiro podrán llegar hasta arriba Música 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 Solito vine a este mundo cuando me trajo mi padre La vera va y falta el saber y no necesita nadie Las águilas andan con él, las curras hacen paroada Pa' que le digo quién soy, mi nombre no dice nada Solito vine a este mundo cuando me trajo mi cabeza ¡Adiós!